...bastante tráfico en la ciudad de Buenos Aires y aquí estamos con Agustina Bacia que le damos la bienvenida. Hola Agustina y también a Mariana Gerbaus que nos vicina semana a semana. ¿Cómo le va? Muy bien, un día hermoso. Un día realmente hermoso. Recordemos que Mariana es técnica en coordinación grupal de adultos mayores. Ya hasta la altura me tendría que haber aprendido, lo leo porque tengo miedo de equivocarme. Y que Mariana me pegue. No, mentira, me arrepiente. ¿Cómo estás? Todo bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar de una fecha muy especial. Sí, el primero de octubre se festeja, se conmemora, se celebra el Día del Adulto Mayor de manera internacional. ¿Y desde cuándo y por qué? Desde 1990 se declara el Día Internacional del Adulto Mayor en la Asamblea de las Naciones Unidas porque es una forma de hacerlo de manera internacional y bueno, es ponerle foco, poner en agenda la problemática y también un poco el reconocimiento de nuestros adultos mayores. Todos los años va cambiando la consigna. ¿Cuál es la de este año? Sí, a mí me encantó la consigna de este año, en especial no por el contenido en sí, lo que significa porque es dura, es cortarla con la discriminación. ¿Y a qué apunta específicamente? Apunta a que en el contexto de la cuarentena, la pandemia especialmente, lo que ha puesto en agenda es la cantidad de denuncias y la cantidad de casos de abusos con los adultos mayores, no hacia los adultos mayores. No, no, la verdad que no lo... Es fuerte. Es fuerte lo que estás diciendo. Es muy fuerte. Exactamente. Esto lo que hace, al ponerlo en agenda de manera internacional, lo que hace es un poquitito concientizar a los distintos gobiernos de diferentes lugares a tomar en serio esto de la problemática del adulto mayor en sí, ¿no? Claro, que existe. Porque lo primero que se habló cuando comenzó esta pandemia es que debíamos cuidar a nuestros adultos mayores. No lo sentía así. ¿Vos decís que de a poco se nos empezó a discriminar? No sé si de a poco. Me parece que lo que ha sucedido es que en el contexto de la pandemia el encierro un poquitito también, al ser un poco más escuchados, se ha puesto esto en agenda, ¿no? Así que bueno, yo lo que traje hoy es un video para que veamos un poquitito de qué se trata la campaña. Lo vemos entonces. A ver. Nosotros los mayores somos gente pensante. Pertenecer a la tercera edad no significa ser inútil. Somos una parte importante de la sociedad. Yo quiero un mundo sin discriminación. Cortala con la discriminación hacia las personas mayores. Cortala con la discriminación. Paren con la discriminación de adultos mayores. Respeta a las personas mayores. Cortala con la discriminación. Por favor. Cortala con la discriminación. No seas uno de ellos. No soy invisible. Cortala con la discriminación. ¿Este video, Mariana, lo armaron ustedes? Sí. Desde nuestra secretaría salió la idea de hacer este video. Un poquitito también muestra a nuestros compañeros, ¿no? Trabajando con las personas mayores. Y prepandemia también vi a algunas personas unidas. Sí, y ahí eso es todo prepandemia porque después no nos vimos más de manera presencial. Estamos manteniendo las clases y todas las capacitaciones de manera online. Pienso en la palabra cortala que eligieron. ¿Se usó esa palabra en otros países, solo acá? En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos es stop. En Uruguay se usó el basta y se buscó que la campaña tuviera en lo nuestro, ¿no? Una identidad más de acá. Y entonces por eso se eligió el cortala. ¿Y hay diferentes acciones en el día de hoy que ustedes están realizando? Mañana se lanza la campaña durante todo el mes, va a ser hasta el 15 del mes que viene. Mañana se lanza a las 4 de la tarde vía Zoom. Las personas que deseen conectarse lo pueden hacer a través del Facebook de la secretaría. Y bueno, se lanzan una serie de actividades, pero bueno, es poner en agenda la problemática. También un poquitito la pandemia, la cuarentena. Lo que trajo es efectos positivos en alguno, ¿no? Si nos ponemos a hilar fino, hay algunos efectos positivos que es que hay un montón de actividades que antes se hacían de manera presencial y los adultos mayores pasaban el día entero, por ejemplo, en la cola de un banco. Hoy lo pueden hacer online. Quiere decir también que en este contexto de la cuarentena y la pandemia lo que se ha hecho es un poquitito beneficiar los que descansen, no un poquitito que puedan hacer todo de otra manera que se podía haber hecho antes y esto de alguna forma lo benefició, ¿no? Pienso, perdón Dani, cortarla con la discriminación en una sociedad o en una cultura que valora la juventud y que no quiere llegar a la vejez. ¿No se toma la sabiduría, la experiencia, todo lo positivo que tiene? Como si pasa en otras culturas, donde se los venera realmente. Lo que pasa es que la discriminación, cuando nosotros hablamos de la discriminación racial, por religión, por lo que fuere, por lo general afecta a un sector determinado. La discriminación hacia un adulto mayor también es la propia negación, porque todos vamos a llegar a ser adultos. Si tenemos la bendición de crecer, ¿no? Y de ser gente sana. Y no morirnos, Ángel. Y no morir en el intento. Vamos a ser personas mayores. Entonces, esto de cortarla con la discriminación, es cortar un poquitito con eso que en algún momento vamos a transitar. O sea, es un bien, es un beneficio a futuro para todos nosotros. Imagino que ya, como dijiste recién, mañana a las 4 de la tarde se lanza esto vía Zoom, pero también ya lo vendrán charlando en los diferentes encuentros. ¿Cómo lo viven ellos? Un poquitito para, bueno, es importante para ellos saber que están en agenda, ¿no? Que alguien piensa en ellos. Que alguien piensa en ellos. Es una forma de reivindicar tanto. Tanto, porque nosotros si nos ponemos a pensar, nuestros saberes, el aporte a futuro que ellos están haciendo para los activos, o sea, es un intercambio permanente. A veces no se los toma, no se los toma tan en cuenta, ¿no? ¿Qué podemos hacer en lo diario para cortarla con la discriminación nosotros? Digo, cosas, ¿no? Veía en el video que decía, son mis abuelos, no los tuyos, no los llames así. Sí, bueno, eso lo hablamos alguna vez, de llamar abuelos a quienes no son nuestros abuelos. También estar presentes a la hora de presenciar una discriminación o un maltrato. Estar presentes. Yo digo, no es necesario que uno lo transite. A veces estamos en presencia de maltrato hacia un adulto mayor en un negocio, en una sala médica. En un cajero automático, cuando a veces tardan porque no entienden, nos cuesta a nosotros. En un cajero automático, que la gente se enoja. Claro. Digo, nosotros también podemos participar continuamente, porque lo vemos. Sí, lo vemos, claro. Es un compromiso, no solamente defender a las personas que tienen nuestro lazo sanguíneo, ¿no? También poder ver en el afuera esas cosas. Sí, la verdad que me... Ceder el asiento, pedir que lo cedan, no sé, hay tanto, tanto por hacer. Sí, una que se me viene ahora, que todo el mundo está con el tema cajero automático, que no se puede entrar al banco y demás, que muchas veces veo gente protestar, ¿viste? Que hay un adulto mayor ahí, que muchas veces les cuesta un montón, porque han cambiado aparte y necesitan a veces que venga un oficial del banco para ayudarlos u otra persona... O ofrecer ayuda... O ofrecer, pero viste, empiezan a protestar. Pero es también con la distancia que el otro permite. Yo creo que si yo le ofrezco gentilmente a una persona mayor ayuda, respetando su privacidad, que pueda poner la clave, sin interrumpir, sin no arremeter contra la persona, digo, poder ofrecer ayuda y que la persona decida. Si la persona nos dice que no, es no. Totalmente. Pero estar atentos y no permitir que eso pase. Creo que la discriminación también es en esos pequeños detalles. Recordemos entonces, Mariana, cómo hacemos para acceder mañana vía Zoom a esta celebración. Mañana es a través del Facebook de la Secretaría, que es Secretaría de Inclusión para Personas Mayores. Muy bien, muchísimas gracias por tu presencia, como cada semana. Nosotros nos vamos a una pausa breve y ya volvemos con más. Hoy nos toca acá, en el Canal de la Ciudad.